El Departamento de Córdoba no se escapa a los procesos investigativos por presunto foco de corrupción alrededor de los carros tanques adquirido por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Los vehículos cuyo objetivo era afrontar los tiempos de sequía están en la mira de los organismos de control por presuntos sobrecostos, como lo confirma Carlos Mario Zuluaga, quien cumple funciones de Contralor General de la República. La historia del polémico tema de los carros tanques tuvo su origen en el municipio de Sabana de Torres en Santander, donde el gobierno de Petro los negoció con una empresa de la zona. De allí, de Sabana de Torres, es el subdirector de la unidad de gestión de riesgo, Schneider Augusto Pinilla, con lo cual no se descarta su injerencia en el negocio cuyo monto económico pasa de los 40 mil millones de pesos. Pinilla y otro hombre del departamento de Córdoba, Víctor Mesa, quien a raíz de este tema salió de la subdirección de riesgos, son escuchados por estos días dentro de las investigaciones por presuntos sobrecostos. Hoy se están tomando versiones libres en la Contraloría General de la República, tanto al ex-subdirector de la unidad de gestión de riesgo, como también está citado el director de la unidad, para poder, con las preguntas que tiene la Contraloría formulada, esclarecer o concluir parte de las hipótesis que tenemos en relación a este proyecto, que ha sido recientemente parte de las noticias en todo el territorio nacional. Otro de los que están en la mira es Olmedo López, director nacional de Desastre, el mismo al cual le solicitaron la renuncia y se fue de la polémica posición. ¿Qué busca la Contraloría en el proceso de rastreo? Para determinar efectivamente el presunto sobrepuesto que hay en estas compras. La mayoría de carros se fueron para La Guajira y para el departamento de Córdoba se enviaron algunos por 90 días dentro de un arriendo cuyo valor es de 6.500 millones de pesos.